¡Suscríbete al canal! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 tío A que si, a que se me espalare con puta Para eso me vaya con puta Eso es bueno No hay cabello ¿De dónde van los tíos? Venga, venga Venga, vale Tanta Que se me espalara, tío Que doño Que se me espalara, tío Vamos, vamos Que doño de manos, tío Dios mío, Dios mío Tiene que tirar a volar Que se me, van a tirar 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 A volar Que doño de manos, tío Que doño de manos, tío No Venga, coñe Venga, coño Uy, madre Se me temática y harar A volar A volar y 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